Requiem a los forasteros danzantes, la noche se desliza bajo los pies que danzan, los ojos vibran bajo la luna mirando a los que bailan, en un rincón amable como la brisa que apenas rosa la cara, bajo los árboles de la plaza unos jóvenes forasteros desatan el bandoneón y su guitarra. Yo los miro encaramado sobre la rotunda inocencia de mis nueve años. Y aspiro su fiesta de poros jóvenes, su fiesta de poros jóvenes, febriles, incandescentes, transparentes, su fiesta tan pura como mi tiempo de sueños y canciones, como la misma lluvia desatada. Todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él, repiten los cantores que danzan, trayendo a nosotros en medio de la noche al gran César Vallejo que un día partió de nuestra patria. El pueblo entero aplaude, la noche se vuelve de pronto inmensa y acariciable como nunca antes. Al cabo de unos días partieron aquellos jóvenes visitantes, el alcalde decretó un embanderamiento general de despedida. Si venís a mi pago, nos veremos, gritaba desde su melena el más risueño. Jamás los volvimos a ver, llegaron los tiempos del odio, del mordisco en la yugular, de los herodes. Noticias extrañas nos hablaban de las calles de su pueblo, de estallidos y persecuciones, de aviones que surcaban los cielos, ametrallando y lanzando a mar abierto a muchos jóvenes como aquellos, con sus pedazos de cantos, sus poemas rotos, sus bucles y barbillas de Cristo, su música de bandoneones. Nunca supimos en verdad el destino que tuvo cada uno. Hace siglos que los buscaba y hoy de pronto tropecé con ellos en esta música que danza, con sus mismos pies y manos sobre mis recuerdos. Ya no soy el niño que esa noche inocente los miraba, pero aún tiemblo ante la fuerza de su vida y el tamaño increíble de sus sueños y esperanzas. requiem a los forasteros danzantes. Gracias. 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 Gracias.